Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Gameboy 6 Estamos en el mapa de Clubhouse jugando con Jinja Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Eh... sale el temario ¿Dónde está la cámara, tío? Yo no sé ni dónde están las cámaras, es increíble Ah, está ahí, está rota ya, perfecto Bueno, si no están aquí arriba tienen que estar abajo No sé por qué estamos haciendo esto Estarán en gimnasio, en serio han decidido ir a gimnasio primero De verdad Puta, eh, qué buena, tú Madre, qué me parió Oye, pues si han ido gimnasio primero Si podemos entrar aquí rápido, ¿no? ¿o qué? ¿O cómo está esto? Ah, pero si aquí no están, bro Mira, tenemos a una persona aquí, ojo Increíble, Pablo Buena decisión, la de venir aquí Intentar tomar Eh... una zona de la cual Hay un tío más cerca de tú Eh... y nada, pues morir Como... como buena... Como, no sé La verdad Como pringao que eres, sinceramente Porque la madre que me parió Qué malo soy, tío Pathetic in a ranked El tío se ha tilteado El tío, el tío El tío, la verdad que se ha tilteado El tío, la verdad que... El tío, la verdad que... Contento nos ha levantado hoy No La verdad que no La verdad que contento Digamos que no Digamos que no Bueno Es lo que hay, ¿no? Al final Se le pasará este tipo de cosas, ¿no? Oye, son bastante agresivos Estos pavos, ¿no? A lo mejor Eh... Esto lo podemos utilizar Bastante a nuestro favor Obviamente Así que... Vamos a ver si le podemos ganar rápido A esta gente, la verdad Y que se vayan a otro ranked Si quieren Eh... Pero en esta, pues bueno Le ganamos rápido y ya está Y... Pero vaya Hostia, la madre que me parió Lo que hay que ver ya Increíble Fantástico Maravilloso Vale, no te lo esfuerzo en nada Y dale Es que se dan por la madre Esta gente, ¿o qué? No sé A lo mejor sí A lo mejor le sudo a toda la polla Están más aburridos que nadie Y si quieren meterse a una partida Literalmente no sé qué hacer La verdad Pero bueno Para eso quise van al coto Ojo La verdad que el Zermite Joder Sinceramente La madre que me parió, ¿no? Pero bueno Bastante que esté Hay uno muy tocado, ¿eh? Hay uno muy tocado ¿Vale? Perfecto El otro también está en taquillas Lo sabe el Zermite Se va a plantar, amigo Porque el otro Está en taquillas Así que pueden ir a plantar Tranquilamente Perfecto Pues primera ronda para nosotros, amigos Y... Me gusta, la verdad Muy bien Sinceramente Así que, oye Vamos a pasar directamente con la segunda Bueno, no vamos a pasar directamente con la segunda Primero fase de droneo Tal, no sé qué Pero bueno Vamos a ver qué pasa, amigos Quiero jugar con Jinx Porque yo qué sé Quiero rusear un poquito, chavales La verdad Quiero rusear un poquito Quiero... Quiero eso La verdad Rusear Eh... E intentar, pues eso Acabar lo más rápido posible esta partida Luego, obviamente Cuando buscas esto Pues mueres el primero Como me ha pasado a mí En mi caso, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene, chavales La vida es así Eh... Pero bueno Vamos a ver a dónde van ahora A lo mejor van a... Directamente a CCTV Es que, a ver Siempre cuando vas a Clubhouse Lo primero que eliges como defensor Es la zona de CCTV Yo creo que es muchísimo mejor La zona de CCTV Defenderla Me refiero que la zona de abajo Que la zona de taquillas y demás La verdad Pero bueno Yo sé Para gustos colores La verdad Para gustos colores Vamos a ver qué pasa Sí, efectivamente Ahora está en la zona de CCTV Me gusta Perfecto Ah, no No está en la zona de CCTV Si no hubiesen ya Abierto esto ¿No? Exacto Están abajo Están en taquillas, gente Están en taquillas Perfecto ¡Maravilloso! Se ha pillado un castle ahora Tú Van a pasar de literalmente Eh... No hacer absolutamente nada Hacer ahora la mejor Strat de su vida Tú Vale Ya me ha visto ¡Yum! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, puta, bro! ¡Míralo, míralo! ¡Eee! ¡Eh! ¡Mira! Ahora a ver si el tío, chicas ¡No! Me ha robado el troll La hija de puta Tú Increíble, la verdad Vale Hay un tío aquí cerca Estoy completamente seguro De que el tío no se ha movido aquí Estoy completamente seguro De que el tío no se ha movido aquí Pues sí, sí se ha movido, sí Sí se ha movido, sí Vale Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí arriba no está Perfecto Bueno Vamos a ver a mis cojones Ok Vale Aquí no hay nadie Podríamos entrar por la zona de garaje Aquí abajo tampoco No hay nadie Así que eso ¿Vale? ¿Vale? El tío, la verdad Que está Cabrera Está un poco Pero, la verdad No se ha levantado De buen humor Mi colega Sinceramente De buen humor El Xerax ya no está en nuestras manos ¿Vale? ¿No te vas a acercar? Sí, te vas a acercar Lo sabes, ¿no? Solo acercar Exacto ¿No? Estaba en la caja, bro Qué cerdo asqueroso, tío Me pensaba que tenían La pared Sin reforzar, tío Me pensaba que tenían La pared sin reforzar Loco Ay, qué pena, tío Qué pena Me encargaba Esa valkiria La teníamos F Joder, me quería también Cargar al lesión Pero al lesión Le ha sudado Completamente la polla Que haya sonado La alarma Y todo, la verdad Bastante fuerte Sinceramente Y hoy será tan retrasado Que se acercará, ¿sabes? El castle Se lo ha hecho Pero el lesión No, no Se ha quedado en su misma posición Le ha sudado toda la polla, tío La verdad Le ha sudado toda la polla Sin embargo Hablan Habéis visto que el pavo este No para de llorar Y dicen Tal, en un rank Hace esto Hace lo otro Mirad la valkiria No se ha movido Parece que está jugando Al escondite La valkiria Estaba en la esquina Escondida Literalmente No se había movido En ningún momento Porque no la había escuchado ¿Sabes? Entonces, sí Bueno De nosotros hablas mucho Pero sin embargo De tu equipo No hablas tanto Esa valkiria Que literalmente Se ha quedado en esa posición Toda la maldita roda Sin moverse Así que sí La verdad Que sí La verdad Que para criticar Al otro equipo sí Pero sin embargo Para hacer autocrítica Y menos hablar En este caso Porque no puedes hablar Teniendo a una persona así En tu equipo Pues yo qué sé ¿Sabes? Tipo Es un poco De ser un poco Hipócrita ¿No? La verdad Pero bueno Ok ¿Qué nos pillamos, tío? ¿Con qué estamos jugando? Estamos jugando con Jinx ¿No? Bueno Vamos a terminar con Jinx Este bando, amigos Y en The Fincher Jugamos con otro personaje Me encanta Bueno Vamos a ver dónde va Vamos a ver a dónde va La verdad Han ido abajo Han ganado abajo Las dos veces Tipo han perdido una vez abajo Han ganado ahora Así que yo creo que van a ir CCTV 100% ¿No? Yo creo que ahora 100% van a ir a la zona de CCTV Yo creo ¿No? La verdad O a lo mejor Hacen en gimnasio ¡Epa! ¡Epa! Eres más malo que Madre mía Yo no sé cómo No has roto el dron Tío Literalmente se ha quedado Quieto el dron ahí No sé Vale, perfecto Vamos a dejar un dron por aquí Vale ¡Maravilloso! Perfecto Vale Tenemos un castle Que cita esto Así que podemos tomar Bastante rápido esto Si queremos Ha abierto la trampilla El tío Curioso Curiosa, ¿verdad? Podemos tomar la zona azul Rápido entonces Con la trampilla abierta Y nos puede ayudar bastante Porque ruido no vamos a hacer Así que yo creo Que vamos a hacer eso Vamos a ver si podemos Hacer un push agresivo Por ahí es la trampilla Y podemos pillar A alguien desprevenido Hay que llevar cuidado Porque pueden estar jugando Abajo obviamente Pero de primeros Podríamos hacer eso Aunque también te digo Voy a ir con el Zermite Y antes de que abra Voy a tirar Alguna candela A ver si nos podemos Llevar a alguien ¿Sabéis? Que vamos a hacer eso Primero, ¿vale? Vamos a hacer eso Primero Va Eh ¿Thatcher? ¿Qué tiene el Thatcher y está? Ah, no puedo poner esto No puedo ponerla sin En esto Hostia Perdón Es que estoy acostumbrado A la pexia De lo que os siento Vale Vale Vale, efectivamente No hay nadie aquí Así que me va a tirar Vale Vale Ok Uh, me ha atapado Y esto también Si era perro Si era perro El tío Lo ha hecho bien En verdad Entonces para que abres trampilla Bro Vale Bueno, vamos a correr Esta gente estará dentro del punto Vale Vale Perfecto Que buen primer lo hemos hecho Como sabíamos Como sabíamos que el pavo iba a piquear Tanto la llena como yo Sabíamos que el pavo iba a piquear La verdad Que buena gente Que buena, me gusta Bueno, pues nos vamos salvando Defensor con un 2-1 Está muy bien, la verdad Eh, vamos a ver Cómo lo jugamos ahora Yo creo que nos vamos a quedar En la zona de CCTV En la zona de garaje Jugando con Rook Eh, con mira larga Me apetece muchísimo Pero mientras Voy a echar un veo, ¿vale? Me apetece Vamos allá, amigos Vamos a abrir aquí Protocción alta De hecho, la verdad Vamos a poner esto aquí Si quiera Vale Y vamos allá Vale Vamos a jugar en la zona de garaje, amigos Me encanta No, Tyron Tyron, joder Tyron, voy a jugar aquí Tyron, lo siento Tyron, voy a jugar aquí Lo siento Tyron, voy a jugar aquí Lo siento Me apetece mucho jugar aquí Tyron Lo siento, oro Lo siento, tío Lo siento, Tyron Voy a jugar aquí Aún tu puta madre Tyron Vale Ojo abajo Vale Ok Me gusta este pixel La verdad Vale Buena Buen Bandic Ahí Bandic No, Bandic Oh Abre el, tío Marta Mala Qué pena Le iba a hacer spreefer Le iba a hacer spreefer, tío Viene aquí la zami Si la zami tuviese más reflejos, tío No tuviese los reflejos de un abuelo de 200 años Se lo podría haber descargado, tío Eso No tienes arriba, bro Ay, qué pena Qué desastre, el Rumba, tío Qué desastre, el Rumba, tío Hemos muerto súper rápido, tío Y ellos no han hecho absolutamente nada Solo literalmente matarlos desde el bridge Qué locura, tío Qué barbaridad Barbaridad, barbaridad Me encanta ¿Qué ha dicho el señor? If you can't hold Garax Cal ¿Cómo? ¿Qué ha dicho el señor? Si no hemos perdido Porque han tomado garaje De hecho, garaje No lo han tomado, amigo Literalmente Nos han matado todos en el bridge Y hemos muerto por eso Ya está Es tan fácil como eso De hecho Voy a hacer exactamente lo mismo De hecho Voy a hacer exactamente lo mismo Use your mix If needed Amigo Que está confundido De verdad Que no hemos perdido Porque han tomado garaje Hemos perdido Porque hemos sido malísimos Y nos han matado Desde el bridge Bueno Una vez más, ¿no? Siendo atacantes Mientras Estamos defendiendo Suele pasar mucho eso Ya Ese debate Lo tuvimos hace mucho tiempo Pero Pero sí La verdad que sí Vale Bueno, vamos allá Vamos a utilizar garaje Amigos No, 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 no No, no No, sí Perfecto Ok Maravilloso Para cubrirme un poquillo A ver si me puedo llevar Al chivo este Que piqué Mala Joder, me piqué la nariz Coño Joder, me piqué la nariz Coño No Uy, esto como me muevo, bro Se la hemos dejado tocada ¿Vana? ¡Avanta, bro! ¿Vana? Vale Están los dos últimos El bridge, ¿no? ¡Para efecto! Vale Ahora es diferente la cosa, ¿eh, amigo? Ahora te tienes que abrir tú Para Matarnos, ¿eh? Antes nos hemos abierto nosotros Ahora te tienes que abrir tú Perfecto Claro, es que Cuando Se juega bien Es cuando no sabes jugar Contra vosotros, ¿sabéis? Es que, claro Es muy fácil Matar Cuando propios defensores Son imbéciles Y están jugando como atacantes Y te están picando Absolutamente Todos Pero cuando no te pique a ninguno Tienes que mirar A muchos ángulos diferentes Y te expones demasiado Entonces, claro Es más difícil Es más difícil Claro Es que suele pasar Suele pasar eso La verdad Suele pasar Suele pasar Pero bueno Vamos a pillarnos un pulse Vamos a pillarnos un pulse Y vamos a ganar Vamos a ganar Esta ronda es nuestra Esta ronda la tenemos Va Esta ronda es nuestra Ya lo digo Ya lo digo Esta ronda es nuestra Literal, ¿eh? Me siento muy motivado con pulse Y cuando tenga la mira 1.5 Mamapastas, tú Dios Joder, macho Venga, va Vamos al lío Que jugar ya, coño Vamos a ir a reforzar la trampilla No, vamos a ir a reforzar Túnel de primeras Vamos a ir a reforzar Túnel de primeras ¿Sabes? Espero que mis compañeros Vayan a reforzar las trampillas Porque si no sería Completamente trolear Y de ser Un puto Kamikaze La verdad Así que nada No sé ya Como es que llevo ahora Vale, perfecto Han reforzado trampillas Maravilloso Vale Vamos a poner esto por aquí Joder, no ha roto el petodron, loco Bueno Bueno, esta skin es súper antigua, ¿eh? Por cierto Hace más años esta skin Se puede comprar, de hecho Tranquilo Está guapa, tío La verdad La verdad que está guapa, tío Oye, ¿podrán que pierda las armas aquí, tío? ¿Por qué solo hay pepe Las bison estas, tío? Las putas Bison estas Bueno ¡Saltete out! ¡Saltete out! ¡Saltete out! No sé ni lo que digo yo Estoy completamente loco Archie viene, coño Va Esto Es que como llora el perla Bueno, se lo ha dicho Y uno de mi equipo De vacilar, ¿no? Pero Pero ¿Qué es lo que me deseas? Y BOOM ¡No! Está en la spot ¿Qué cabrón, tú? ¿Deef knock? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¡Qué buen honor! ¡Good job! tengo el difusor va volando el tío me encanta maravilloso vamos gente espero que os haya gustado el vídeo like, suscripción, se agradece un vídeo bastante grabando pero bueno os quiero chao chao nos vemos buena parte de amigos me gusta adiós adiós